Este 4 de agosto de 2020 se conmemoran 78 años desde la promulgación de la Ley 3.220 que creó el Colegio de Arquitectos de Chile en 1942. Este hito debería ser motivo de orgullo y celebración. Sin embargo, vivimos momentos extremadamente difíciles como país y como gremio, momentos en que las muestras de júbilo no tienen cabida en medio del sufrimiento de millones de chilenos ante la crisis sanitaria y económica desencadenada por el COVID-19. Por lo mismo, hemos decidido no realizar la ceremonia de entrega de los tradicionales premios CEA y encauzar las actividades de nuestro aniversario de un modo distinto, en conexión con el momento que vive Chile y el mundo. Hola, estimados arquitectas y arquitectos, socios del Colegio de Arquitectos de Chile. Este 4 de agosto celebramos 78 años de la fundación de nuestro colegio, lo que ocurrió en 1942 en el gobierno del presidente Carlos Ibáñez del Campo. Todos los años hacemos una celebración presencial con una cena o con un cóctel o con fiesta y con una premiación. Este año es diferente, dado que nos encontramos en un estado de emergencia debido a la situación sanitaria del coronavirus y no es el momento, nos parece, de hacer una celebración de ese tipo. Entonces lo que hemos decidido en la mesa directiva es hacer una celebración durante todo el mes de agosto, el mes de la arquitectura, donde vamos cada semana a hacer distintas actividades para celebrar este hecho de cumplir una edad tan avanzada institucionalmente y que nos acerca a la madurez institucional. Junto a ello, quiero agradecer, porque este es mi último mensaje como presidente del Colegio de Arquitectos, nos acercamos a una elección para renovar autoridades y quiero agradecer a todos los que me han apoyado en esta gestión y a todos los colegiados y colegiadas de todo Chile por estos dos años y fracción que estamos culminando y espero que salgamos fortalecidos y que seamos capaces de dibujar y de construir un mundo mejor, más equitativo, más unitario, más solidario, más ético y más estético. Muchas gracias por todos y espero que nos acompañen en esta celebración. Sin embargo, no podemos dejar de recordar a grandes ganadores en el último tiempo de los premios CA que se han convertido en un fresco de las expresiones de la arquitectura en nuestro país. Premio Alberto Rizopatrón Distingue al arquitecto o arquitecta colegiada que se haya distinguido por su labor gremial en el Colegio de Arquitectos. Destacamos a Alberto Montalegre Kliner Patricio Gross Fuentes Premio Sergio Larraín García Moreno Se entrega al arquitecto o arquitecta que se haya distinguido en el campo académico o de la investigación. Destacamos a Alberto Gurovic Maurín Trevilcoc Alberto Prado Premio Fermín Vivaceta Rupio Distingue al arquitecto o arquitecta que se haya destacado por su labor profesional en el ámbito de la tecnología aplicada a la arquitectura. Destacamos a Jorge Brogdon Verónica Arcos Premio Alfredo Johnson Distingue al arquitecto o arquitecta que se haya distinguido por su labor como funcionario público, fiscal o municipal. Destacamos a Cristóbal Molina Destacamos a Karen Fried Osvaldo Cáceres María Magdalena Gutiérrez Premio Juan Parroquia Beguín Distingue al arquitecto o arquitecta que se haya destacado por su labor en el campo de la planificación, diseño urbano o gestión urbana. Destacamos a Destacamos a Julio Alegría María Isabel Pavés Premio Dora Riedel Zineke Distingue al arquitecto, arquitecta o equipo que se haya destacado por su labor innovadora abriendo nuevos caminos en la profesión. Destacamos a Sebastián Rosas Paulina Villalobos Premio Promoción Joven Distingue al arquitecto o arquitecta colegiada menor de 35 años cumplidos en el año de la premiación cuya labor constituye un ejemplo para los arquitectos de su generación. Destacamos a Matías Clotz en el año 1995 Felipe Asadi en el año 1999 Alejandro Aravena en el año 2000 Premio de Honor Colegio de Arquitectos Se otorga a quien no siendo arquitecto o arquitecta se haya distinguido por su labor cercana a la arquitectura. Destacamos a Rodrigo Gendelman Carolina Toa Eduardo Godoy Premio Eliana Caraval A la arquitecta que se haya destacado en cualquiera de los ámbitos de la arquitectura y que por su trabajo y rol social constituye un ejemplo por lograr un espacio de igualdad en la sociedad y el mundo laboral. Destacamos a Montserrat Palmer Casu Segers Premio Arquitectura Regional Al arquitecto, arquitecta o equipo de arquitectos que se desempeñan en regiones fuera de la región metropolitana y que a través de su trabajo ha hecho importantes contribuciones a las ciudades, el territorio y la comunidad. Destacamos a Tania Gueváuer y Eugenio Ortúzar Cristian García Premio Joaquín Toesca Distingue al arquitecto o arquitecta que no habiendo nacido en Chile haya realizado un aporte significativo a la arquitectura en nuestro país. Destacamos a Claudia García Lima Ana Sugrandes Esperamos que nos acompañen virtualmente en las actividades que hemos preparado, que incluyen charlas, estrenos audiovisuales e interesantes conversatorios con el destacado chileno Alejandro Aravena, ganador del Premio Pritzker junto al Premio Nacional de Urbanismo, Sergio Baysville y un panel con tres Premios Nacionales de Arquitectura. Atentos a nuestras redes sociales, en donde estaremos anunciando detalles de las actividades del Mes del Arquitecto. No podemos dejar de recordar y homenajear a los colegiados y colegiadas que han fallecido en medio de esta pandemia. Hernán Edin Justinianovic Jorge Martínez Camps César Andaur Bastías Jorge Swingburn Pereira Juan Pablo Hidalgo Muñoz Luis Bravo Heidman Waldo Morales Arenas Jorge Martínez Camps 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 Gracias.